Y arriba yo, mi papá y la chona Es tan increíble, oh Dios mío Mis 10 mil subscribers Y lo que me fijé es que cada vez que agarro un milestone en YouTube Siempre hago videos de preguntas No sé por qué se me da Pero me acuerdo cuando creo que hice 1000 subscribers Hice un video de verdad o shot Creo, no soy muy segura Pero ese video fue el que hice Agradeciéndoles los mil suscriptores Y ustedes son muy locos Me hacen unas preguntas bien personales Y yo entiendo porque yo solo decido enseñarles una parte de mi vida Pero muchas cosas decido ponerlas privadas Y es cada quien, pues cada quien es diferente Y yo hice esa decisión Pero muchas de mi vida ustedes ya saben Y lo que no saben, ustedes me preguntan Y para eso estoy aquí Muchas personas preguntaron casi las mismas preguntas No que otros videos, verdad Pero preguntaron casi lo mismo Así que Aquí estoy para darles todo el chisme Para que no se sienta tan íntimo este video Me agarré un Red Bull de Dutch Bros Me encanta este Y agarré chips Porque estábamos rompiendo la dieta No es cierto La rompí desde uff El sábado No sé cuántos tacos me comí Pero Aquí andamos Al cien y pasadita Pero sí, voy a andar contestando todas las preguntas Aunque a veces no quiero contestarlas Pero lo voy a hacer porque Somos diez mil Personitas aquí Así que Vamos a contestar Aunque no quieran En Instagram Fue donde les pedí que me dijeran Todas sus assumptions Y yo las iba a contestar en un video Así que Aquí andamos Contestando todo Ay, 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 ay Ok Vamos a empezar Leve, ¿verdad? So Una suposición de alguien fue Que No te gusta perder el tiempo Y que te enfadas muy rápido Es muy cierto Eso Yo he llegado a un punto Donde No me gusta perder mi tiempo En algo O en alguien Porque Yo sé que vale mucho mi tiempo Y la mera verdad No desperdiciaría mi tiempo En algo que yo No quiero hacer O que no Valga la pena Así que Así de fácil Así de simple Así es So Muchos de ustedes Tuvieron la misma suposición Y es Tienes muchos pretendientes Ay, humildemente No Como les dije A mí no me gusta Perder mi tiempo Yo No le daré mi atención A alguien Yo si En realidad me gusta alguien O así Yo aquí está mi atención Quiero conocerte Y así Pero No nomás porque estés chulo Te voy a hacer caso Yo no me derrito palabras Yo Me fijo en Todos Chamacos Yo me fijo en Todito Así que pueda tener Todos los pretendientes del mundo Pero Que les haga caso Es otra cosa ¿Verdad? Así que Hay conejo Otra suposición Es que Eres muy sincera Con las personas Y eso me llamó la atención Porque es muy cierto Yo soy súper sincera En cierta forma Porque a mí me gusta ser sincera Como de mis sentimientos De como que Lo que siento Pues así Me encanta ser Firme Pero Yo no soy sincera Como si Si algo se te mira mal O así Yo no te diría Como que Hey, quítate eso Si me entienden Como no Yo no me considero Ese tipo de persona Que yo no pudiera Como así Pues decirle a alguien Hey, se te mira feo eso Hey, por qué te maquillaste así Como yo no sé Por qué Yo no puedo hacer eso Así que yo siento Que soy sincera A cierto punto Entonces ustedes también Me dijeron esto Que eres una persona Que cumple todo lo que se propone Y sí La verdad Opino que sí Me encanta cumplir mis metas Es algo tan bello Porque yo estoy hablando Académicamente Porque yo Con las redes sociales Y YouTube Yo nunca tuve metas Y no creo que tenga ahorita La mera verdad YouTube sigue siendo Algo que disfruto hacer Y igual social media Pero yo hablo Después de mi escuela De mi universidad Estoy tan orgullosa De mí misma Porque he podido lograr Todas las metas Que he tenido académicamente Y wow Me siento tan bien Porque te sientes Como que Puedes hacer eso Y más Como que eso Te viene flojo Pues tú puedes hacer más Así que Hazte metas No muy grandes ¿Verdad? Pero hazte metas Maybe cada semestre O cada año Y vas a ver Que con esas metas Las vas a seguir logrando Y vas a decir Si puedo hacer esto Yo puedo más Tú puedes hacer Todo lo que te propongas Solo está en ti De que creas en ti mismo Y yo creo en ti Yo sé que tú Puedes hacer lo que sea Lo único que tienes que hacer Es enfocarte en ti mismo Y enfocarte en lo que quieres hacer Esa suposición Esa suposición me la mandaron Mucho Y yo creo que me Creo Jenny Rivera O no sé por qué dicen eso Pero dicen que Tuve muchas excepciones Amorosas Y la mera verdad No No, no, no Yo no creo que me he enamorado Así como que Yo no creo que me he enamorado Así de enamorar Enamorar Porque yo no tuve Muchas experiencias amorosas No tuve Pero poco a poco Me voy dando cuenta Pues cómo está el show Con los hombres Y pues Todos te pueden prometer La luna y las estrellas Y al último Pues no Así que Así que recuerda Que las palabras Se las lleva el viento Y si no te bajan La luna y las estrellas Bájatelas tú solita No No dependas así Pues en En las palabras Porque ya pues Ya después de mucho tiempo Ya te vas dando cuenta Tú mismo Y como he dicho En mis videos Anteriores Toma experiencia Pues para Para poder saber Pues cómo está el show Y así Pero Lamentablemente Tienes que pues Pasar por una experiencia Mala Para poder darte cuenta De muchas cosas Que es lo malo Pero pues yo pienso Que las experiencias Aprendes mucho De las experiencias Aprendes tanto Esta fue Una de las De las suposiciones Que más mide Muchísimas personas Dijeron lo mismo Y es Eres Buchona Me dijeron Tantas veces Eres Buchona Eres Buchona Y yo No sé Si sea porque Me escuchan Escuchar Por los corridos Pero Simplemente Me encantan Los corridos Me encantan Las norteñas Y todo eso Pero yo no admiro Esa vida De Buchona De Buchon Porque Yo no la respeto Yo para mis respetos Es tener Varias maestrías Mi carrera Todo eso Eso sí respeto Ahí sí me sentiría Chingona Yo no Yo no para eso Pues ya saben Pues de la vida Buchona Yo Nada de eso Otra suposición Es Te gustan Las cosas Nuevas Y esa Digo Esa suposición Es cierta Y tampoco es cierta Porque A mí me gusta Mucho tener Rutina Yo soy muy rutinaria Pero a la vez Me gusta alocarme Y a veces ser espontánea Pero no muchas veces ¿Verdad? Solo a vida De vez en cuando Y Mi papá Es súper cerrado Y mamá Es muy Pues ya conocen a mi mamá ¿Verdad? Mi mamá Es bien loca Bien espontánea Y No planea nada Nunca Así que yo pienso Que salí como Un mix de los dos Así que soy De los dos Yo Y Pero me gusta mucho Me gusta mucho eso Pues porque A la vez puedo divertirme Ser espontánea Pero también Ocupo pues Mi rutina So Otra suposición Que me sorprendió Bien mucho Porque Varias Varias personas Dijeron lo mismo Dijeron Eres tímida Y yo ¿Qué? Leí eso Y dije No manches ¿Cómo puedes Puedes poner esto? Pero sí Muchos de ustedes Dijeron que Parezco tímida Al principio Pero ya Luego me aloco Pero eso no es verdad Eso no es nada ¿Verdad? No vergüenza No la conozco aquí Yo recuerdo Estábamos en una clase De español Y teníamos que bailar Para tener puntos extras Porque ya se iba a acabar El semestre Y yo dije Yo me gusta bailar No ocupo los puntos Pero yo bailo Y yo pensé Que todos me iban a seguir El rollo Pero nadie Nadie se paró A bailar conmigo Y pusieron Pues obviamente Ahí pues canciones De la chona Y yo ahí Pues déjeme bailar Déjeme poner las botas Y ya Pues pusieron esas canciones Para locarse Y yo dije ¿Cómo que nadie va a bailar? Y pues me paré yo Y fui a bailar Enfrente de toda la clase Y todos sacaban sus teléfonos Y empezaron a grabar Como que Y esta loca No le da vergüenza Y desde entonces Pues yo supe que no Yo no tengo vergüenza De nada Yo no sé No sé La verdad que no sé Porque no me da vergüenza Hacer nada Yo puedo bailar Donde sea Una vez estaba bailando Yo con mi mejor amiga En la Cachanía Ahí enfrente De donde venden teléfonos De la Telcel Ay no Qué cosas Si yo no soy nada tímida Nadita Otra suposición Que agarré Y que Si agarré varias veces también Es de que Me quiero operar Todos decían Te quieres operar Te quieres operar Y La mera verdad No No hate a las personas Que se operen O que están operadas ¿Verdad? Porque tú Es tu vida Tú es lo que sea Pero Fíjense que yo No No me quisiera operar Y Siempre he dicho Lo mismo Pues porque Le llama la atención Eso Y yo no Yo como que Soy muy en contra Pero No sé Fíjense Yo pienso que Yo mantendría Mi body Con el gym Y pues con una dieta Pero Si yo soy feliz Conmigo misma Me gusta mi cuerpo Y pues mi cara También No creo que le cambiaría Pero Lo único que no me gusta Es esta línea Que se me hace A veces cuando Cuando me enojo O cuando hago corajes Ahí sí creo que me pusiera Ahí unas inyeccioncitas Pero no Así pues De surgery No Me dijeron Que nunca Dices malas palabras Y ya después de que Ustedes ven mis videos Y así Se dan cuenta Que no No digo malas palabras Yo Las malas palabras No están en mi Vocabulario diario Cuando estoy peda Me sale mucho La palabra Wey Digo Wey Bien mucho Me he fijado Y yo como que Gladys Córtale Así que No sé por qué Me da por decir Esa palabra Cuando ya ando Tomadía Y yo decido No decir malas palabras Porque Siento que son innecesarias No me gusta decirlas No me gusta como se escuchan Pero a veces Sí dan risa Como los videos Como de la Gilbertona O el ¿Cómo se llama el otro? El de Pamela Esos videos Sí dan risa Pero son bien groseros Pero pues A veces sí dan risa Las groserías Otra suposición es Que no tienes Muchas amigas Y Eso es muy cierto Yo Siento que no No tengo No tengo muchas amigas Soy muy amigable Uy Mil de mente A mí me gusta mucho Crear nuevas amistades Y así Pero así como Amigas Amigas verdaderas Solo como dos Y Una de ellas Es mi mamá Así que Por eso digo Pues yo Y pura familia Pues también Mis primas Son como Mis mejores amigas Así que sí Pero sí Eso es muy cierto Ay no Esa pregunta Estaba en Todos lados Ay Dios mío Santo No sé por qué Ustedes se engranan En que tenga novio Pero me dijeron Pero me dijeron Que estoy Enamorada Enamorada De la vida Pues Esa suposición Es Incorrect Porque yo Para enamorarme Ocupo que me revivan Al Vale Ocupo que me revivan A mi gallito De oro Pero sí Pero sí Para enamorarme Sacan Hijo Chamacas Yo Yo sé que Dios Me tiene una personita Bella Y pues ya Las dejo En las manos De Dios Pues es esa situación Porque yo No voy a buscar Nada Y solo estoy viviendo Mi vida Yo Solo vivo mi vida Así que Ya saben Y la última suposición De este video Va a ser Ay ay Todos me dijeron Muchas veces Esto Me dijeron Que te Dedicaron La canción Que estaba en tu video De 14 de febrero Ya saben La de Amor En la distancia Ya todos andaban Diciendo Que me miraba Muy chiviada Y no sé qué Que estoy enamorada Ay no Chamacas Sean locas Ustedes Pero sí Muchos dijeron Esa canción Te la dedicaron Glai Se la dedicaron Ya dinos Ya dinos Y Dedicar Me la escribieron Bien volada Yo no Esa canción Me la escribieron Chiquititas Así que Andaba bien volada Yo Me la escribió Un muchacho Guapo Por ahí Pero pues Sí Ahí está eso Pero Sí Por eso No Muchos de ustedes Querían pues Saber cómo se llamaba Y así Pero pues Él me la escribió Y pues Me la mandó Y Sí Se las hice play Nomás Para que vean Que pues Estaba bonita la canción Y se acaba el video Ya voy a terminar El video aquí Porque ya fue Mucho chisme Chamacones Ya Se alocan Mucho ustedes Pero sí Aquí voy a dejar el video Espero Y Ya me puedan conocer Un poquito más Cada vez un poquito más ¿Verdad? Así que los aprecio muchísimo Los amo Los quiero tanto Muchísimas gracias Por todo el apoyo La verdad Los aprecio Demasiado No se me imaginan Y si quieres Estar al tanto conmigo Te invito a seguirme En Instagram En Instagram Estoy ahí Al pendiente de ustedes Todos los días Y nos podemos hacer Best friends Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero tanto Y los aprecio mucho Y recuerda Sea humilde Y sea feliz Bye Bye